...de la Secretaría de Mujeres a la República, Secretaria de la Reyes, Presidenta de la Universidad de Madrid Pazomiana, Vicepresidenta de la Universidad de Madrid, es importante compartir cómo las mujeres han dado los pasos, han dado los pasos a las empresas y pasos de participación. Sabemos que la mayoría de mujeres no pueden y no tienen la oportunidad de ir a la Universidad de Madrid, por eso es que para ustedes es importante saber que el Estado de la Universidad de Madrid, y de la misma manera vamos a presentar a la licenciada Santa María de la Universidad de Madrid, que es la Universidad de Madrid, que es el pueblo de los padres, la licenciada María de la Universidad de Madrid, que es secretaria de lunes, también es diseñada en las universidades de la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid, también ha prestado servicios públicos y sociales, en la Comisión de la Universidad de Madrid, también en la Comisión para la Rehabilitación de Códromos de Conducta, en el Instituto Internacional de Aprendectado para la Rehabilitación Social, o la Rehabilitación de Mujeres Meditativa, en la Comisión de Abogados de la Comunidad de la Universidad de Madrid, en la Comisión de Abogados de la Universidad de Madrid, pudimos hablar sobre la Rehabilitación Social. Hola,, hola y como hemos dificultado las obra comisiones de Códromos de Canadá, y yo voy a ver el matrimonio que está mal, también va a ver el cinta que aporte a guarda de luz y manda que acocha más de la gente que estudió bien. Me refiría a las mujeres, a las mujeres atrás, a las entidades de mujeres, también a todas las personas que están presentes en esta actividad, pues es una actividad en cuanto tratamos de beneficiar un poco la situación que sufren a las mujeres, que hacemos solo aquí en el pueblo, nosotros por la mano, sino que hay una gran cantidad mundial. Y lo que estamos haciendo es tratar de confinir en paz y en un poquito más, pero realmente en nuestro trabajo, en la vida de nuestro estado, en todo el desembol. Gracias. 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 Gracias.